Divino Redentor, Cuerpo Negro, Alma Blanca y Refulgente Corazón, Gracia plena a mis ojos y razón, de con tu cruz todas mis iniquidades y en este día pongo en tus manos mi vida, tu fuerza me fortalece, tu palabra me guía, tu espíritu me da vida y tu luz ilumina mi camino, gracias Señor por esa bondad. El Cristo de Ichmul, mejor conocido como el Cristo de las Ampollas, guarda un profundo significado en la historia yucateca. El impacto de su misteriosa leyenda y los poderes taumatúrgicos que se le atribuyen lo han convertido en uno de los íconos más venerados de la diócesis. No obstante, a pesar de que se conocen sus milagros y su mito popular, poco se sabe de las condiciones de su origen y mucho menos se habla del contexto en el que apareció, pues su génesis se encuentra arraigada a los conflictos entre el clero secular y el regular de los siglos XVI y XVII, pleitos que se alejan de lo divino y que nos remiten a intereses eclesiásticos por el control de los pueblos de indios. Un clero es una persona consagrada, dedicada al culto y de ese clero puede ser secular, puede ser regular. Los seculares viven en el siglo, dependen de su obispo, solo tienen promesa de obediencia, guardar los mandamientos, el celibato. Ahora el regular tiene juramento, promesa, consagración de sus votos, de obediencia, de pobreza, castidad. Y ahí entran en un conflicto, un conflicto que comienza en 1580 y que va a concluir de manera formal, digamos, en el año de 1680. O sea, es un conflicto que va a durar 100 años. Este pleito va a ser una serie de dimes y diretes entre el clero secular y el clero regular, peleándose por las cabeceras parroquiales. Estas cabeceras parroquiales en donde radican los indios y en donde se concentran los intereses económicos, los intereses del trabajo apostólico, los intereses que hacen o son el ser de la institución religiosa. Vamos a ver que el clero secular empieza a ir ganando poco a poco terreno. Primero el pleito es por 10 doctrinas, las cuales en 1680 pierde el clero regular, se le pasan al clero secular. Y posteriormente vienen otros pleitos. El año de 1753, en que el clero secular tiene todo el control y empiezan a expropiar doctrinas a partir de una real cédula que les permite eso, quitarle a los frailes los espacios. Los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo fueron los frailes franciscanos. Entre 1493 y 1600 cruzaron el Atlántico 5.428 religiosos, que se fueron distribuyendo por las tierras conquistadas y fundando los primeros conventos y doctrinas. Un buen ejemplo es el grandioso complejo conventual de Isamal. En las primeras décadas del siglo XVI, los regulares controlaron casi todos los aspectos de la religión, pero su poder comenzó a fracturarse cuando llegó el primer obispo residente, Fray Francisco de Toral. Con él comenzó el largo proceso de consolidación del sistema diosesano que promovía como célula principal a la parroquia. Al igual que en España, la rectoría de las parroquias debía estar en manos de curas seculares subordinados a un mitrado. Esto significaba que las doctrinas de los pueblos de indios, administradas por la orden seráfica, debían convertirse en parroquias seculares dándole el poder a los curas y retirando a los frailes a la vida conventual. Claro está, expropiar las doctrinas franciscanas fue un proceso aletargado, litigado, agresivo e incluso violento. Los religiosos pelearon con todos sus medios para tratar de proteger sus doctrinas, apelando a sus méritos de acción pionera en la conquista espiritual. Sin embargo, la corona española, en uso de su patronato regio o prerrogativa papal para dirigir la iglesia americana, prefirió el sistema diosesano y con todos los juicios perdidos, los frailes se fueron retirando de las doctrinas. Ismul representa el caso de una doctrina franciscana que fue retirada a los frailes para convertirse en parroquia secular. Este pueblo formó parte de un grupo de 10 doctrinas que entraron en litigio a finales del siglo XVI. Ismul, Jokabá, Tishkocov, Tichel, Humán, Junukmá, Tizimín, Homún, Tenau y Champotón fueron las doctrinas que iniciaron el conflicto entre los curas y los religiosos, mismo que duró un siglo, por lo que el obispo e historiador Cresencio Carrillo Yancona denominó a la querella el pleito de los 100 años. En 1602, los curas lograron que se les entregaran a la fuerza las doctrinas de Ismul, Jokabá, Tishkocov y Tichel. Y fue hasta 1679 cuando la corona ordenó de manera definitiva que se expropiaran las otras seis doctrinas pendientes. Ismul tenía una renta aproximadamente de 6 mil pesos al año. Lo que la ponía a la cabeza de los curatos en Yucatán era una parroquia muy codiciada. Los curas la querían por los ingresos que dejaba. Y así había sido, así había sido durante toda la colonia. Lo que pasaba, la razón por la cual había esta riqueza, era por el número de indios que tenía esta región. Entonces Ismul era la cabecera y a Ismul pertenecían varios pueblos donde había mucha población india, la cual paga advenciones, paga su anualidad a su cura. Y esto hacía que los curas pudieran vivir y tuvieran bastantes recursos importantes. Cuando Ismul entra en conflicto en 1580, una de las principales razones es precisamente que se trata de una parroquia rica. Y la quiere el clero secular. Entonces, en esta disposición de ir ganándole espacios y jurisdicciones al clero regular, un obispo decide que la jurisdicción de Ismul pase a ser secular. Obviamente que los franciscanos tenían una influencia muy grande con los indígenas. Entonces, ellos habían sido sus maestros en la religión católica, se habían creado lealtades entre los indígenas. Entonces, realmente se necesitaba de algún elemento muy, muy poderoso para que no hubiera conflictos en este cambio del clero secular por el clero regular. Cuando los frailes estaban a punto de entregar Ismul, les anunciaron a los indios su obligado retiro y los incitaron a no reconocer como sacerdotes de Dios a los curas que llegarían a ocupar su lugar. Los indios, fieles a sus padres frailes, tomaron muy en cuenta sus recomendaciones. Al poco tiempo de que los hijos de Asís se retiraron, al inicio del año de 1603, llegó el nuevo cura párroco Juan de la Huerta. Este sacerdote había sido formado en la ciudad de Mérida y ejercía su ministerio como sacristán mayor de la catedral, cuando recibió de manos del obispo Fray Luis de Cifuentes y Sotomayor el nombramiento de primer párroco de Ismul. Juan de la Huerta se encontró con una doctrina sin feligresía. Los indios se escondían y no respondían a las campanas. Ante tan grave problema, Juan de la Huerta comenzó a pensar en alguna estrategia para atraer a los naturales y es así como comienza la historia del Cristo. El mismo Cresencio Carrillo Yancona, que es uno de los obispos más reconocidos en Yucatán, hablando sobre el caso de lo que sucedió en Ismul, él dice, las personas que no pueden razonar creen en los milagros. Incluso esto fue dicho por un obispo. Entonces, ¿qué sucede? Que este señor recurre a una estrategia muy, muy poderosa para poder convencer a los indígenas que él debería de estar en esta parroquia. Y es una estrategia que no fue nueva. ¿Por qué? Porque en prácticamente todos los conventos de Yucatán se empezaron a manifestar imágenes milagrosas. Esto es realmente una estrategia de conversión y de fijación de lealtades hacia una religión. El cura Juan de la Huerta se enteró de que en los montes cercanos a Ismul había un árbol que se incendiaba y que no se consumía. Y que esto sucedía cada viernes, en un lapso de tiempo, sobre todo en las épocas de cuaresma. Por lo tanto, esto causaba mucha expectación entre la población y el cura ordenó que este árbol se cortara y que se llevara a su presencia porque decidió hacer de él una imagen. Juan de la Huerta acordó con los naturales que tomaría el árbol como su propiedad y habiéndolo hecho cortar, se llevó el madero como cosa suya al curato con el fin de que se hiciese una imagen de la purísima concepción. Un tiempo después, se presentó en la parroquia un peregrino mancebo totalmente desconocido, buscando trabajo como artista escultor. El párroco se sirvió de él para poner en obra la proyectada efigie, con la diferencia de que ya no fue la virgen, sino una imagen del crucificado. Este santero tiene ciertos requisitos, le pide al cura, que mientras él está haciendo su trabajo, que nadie puede entrar, que nadie puede molestarlo, etc. Entonces se mete a una habitación, solo con el tronco de este árbol y sin herramienta alguna, hace su trabajo y desaparece. O sea, simplemente todo es milagroso, todo el contexto que el padre expone para estas cosas lo presenta como algo milagroso. Y desde luego esto significó que los ingresos de la parroquia nuevamente se recuperaran, de que el control sobre los indios nuevamente llegara y que la comunidad brillara desde el punto de vista religioso y todo lo que esto implicaba. Así, el pueblo en masa acudió a la iglesia a observar el portento y en el acto se fabricó un pedestal en donde se colocó a la imagen y se trasladó de inmediato al altar del templo. Se dice que los indios comenzaron a beneficiarse de milagros, pues muchos enfermos se curaron, corriéndose el rumor de la taumaturga efigie, lo que propició que la feligresía regresara al redil de su nuevo pastor. Una noche, un incendio provocado posiblemente por las velas se apoderó de la iglesia destruyendo todo a su paso. El fuego consumió todo, excepto el Cristo, el cual quedó de pie, ennegrecido por el humo y con el cuerpo cubierto de ampollas debido al calor. Aquellas ampollas atestiguaban el fuego que lo había rodeado y no había podido contra él. A partir de esto, comenzaron a llamarle el Cristo de las Ampollas y se fue conociendo por toda la diócesis. Se quema la iglesia, se quema todo y se quema el Cristo, pero no se consume, salen ampollas como las personas, milagrosamente solo había el Cristo negro y ya que después le salieron ampollas en todo su cuerpo y así lo llamaron Santo Cristo de las Ampollas porque solo él se quedó así, no se consumió todo lo que había de los santos, todo lo que había en la iglesia, se quemó todo, solo él se sostuvo en su lugar donde estaba y ahí se quedó y así lo llamaron Santo Cristo de las Ampollas. En 1660 llegó a Yucatán el obispo Fray Luis de Cifuentes y Sotomayor. Este mitrado se interesó por la imagen del Cristo crucificado y pidió antecedentes. En su investigación, se percató de que las lealtades de devoción de la población se encontraban instituidas en la Virgen de Isamal, lejos de la capital y bajo custodia y poder del clero regular. Los franciscanos capitalizaron la milagrosidad de la imagen que ya para 1648 había sido proclamada patrona de la provincia. En épocas de extrema angustia para la población, causada por sequías, hambrunas, epidemias y extraños fenómenos naturales, ambos cabildos de la ciudad de Mérida hicieron complicadas solicitudes para que la imagen pudiera ser trasladada en procesión hasta la ciudad de Mérida y así aplacar los males. Había habido una serie de acontecimientos en la provincia de Yucatán donde se generaron con muchos muertos. Los peces en el mar salían muertos, la gente se enfermaba de muchas cosas, sequías, entonces eran muchísimas calamidades. Fueron años que la provincia estuvo muy asolada por todas estas cosas. Y la única y la imagen más venerada en Yucatán para ese entonces estaba en manos del clero regular. Y la virgen más venerada era la virgen de Isamal. Se tiene que hacer un contrato para que puedan traer a la virgen de Isamal a Mérida. Este contrato en esa época se llamaba de pleito homenaje, donde la ciudad con sus cabildos, tanto el cabildo civil como el cabildo eclesiástico, se comprometían a que la imagen tenía que regresar tal cual, en tales fechas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la imagen viniera a Mérida, como son los intermediarios entre lo que pasa en la tierra y el cielo, para que sea la intermediaria, la virgen, de todos los pobladores de la ciudad y que pudieran cesar estas calamidades. Entonces, trajeron en dos ocasiones a la virgen de Isamal y además coincidía en que paraban todas esas calamidades. Entonces, la fe que tenía la gente a la virgen era enorme. Pero no podían estar trayendo una imagen en esa época. Ustedes imagínense lo complejo que era trasladar una imagen tan frágil. Ustedes ven estas imágenes y son pareciosas, pero frágiles en carretas, en lo que sea, para traerlas hasta aquí, regresarlas. Además, dependían de si el clero regular quería prestarla o no prestarla. Entonces, a Fray Luis de Cifuentes, nuevo obispo, se le ocurre que Mérida debía de tener también una imagen tan milagrosa, tan venerada y entonces él empieza a hacer toda la promoción del culto del Cristo de las Ampollas. Bajo las instancias del obispo Fray Luis de Cifuentes y de algunos ricos vecinos, se edificó una asuntuosa capilla exclusiva para el Cristo de las Ampollas. Fue bajo el mandato de este obispo cuando se estableció el 3 de mayo como conmemoración oficial, por ser en esta fecha que se trasladó la imagen a la ciudad de Mérida y se instituyó una procesión hacia la iglesia del convento de monjas para depositar la imagen ampollada. Y después de los actos religiosos, se trasladaba de nuevo a Catedral, en solemne procesión, el día 16 de mayo. Conforme se presentaban infortunios en estas tierras, dichas procesiones se fueron transformando en rogativas, paseándose la imagen por las principales calles de la ciudad, que se engalanaba para la ocasión con ricos cortinajes, lluvias de flores y nubes de aromáticos pebetes, cánticos y música. ¡Adiós! Con el pasar de los años, el Santo Cristo de las Ampollas se convirtió en el vehículo de intermediación más recurrido entre los vecinos de la ciudad y áreas comarcanas, a través de procesiones y rogativas públicas, sobre todo cuando ocurrían situaciones de extrema necesidad. Como ejemplo, tenemos que al presentarse por vez primera la epidemia del cólera morbus en Yucatán, en 1833, el Ayuntamiento Civil, en representación de los vecinos de la ciudad, pidió al Cabildo Catedralicio realizar una solemne novenaria a la milagrosa imagen de Jesucristo, adorado bajo la advocación de las ampollas, para que se aplacara la epidemia que estaba azotando Yucatán. El Cabildo Catedral y el Capellán del Santísimo Señor Presbítero, Juan María Alpizar, accedieron a que la imagen fuera trasladada al local del Ayuntamiento Civil, con la confirmada asistencia en pleno de ambos cabildos. En 1874, encontramos ya la estructura de la fiesta del Señor de las Ampollas con gremios organizados por oficio y género. El énfasis mayor para ese año recaía en el gremio de comerciantes, que se anunciaba como el más solemne y con el que cerraba la fiesta. Asimismo, a través de la política restauradora de la Iglesia, se contempló que no quedará excluido ningún grupo social. Así, la fiesta del Cristo de las Ampollas se volvió la celebración por excelencia de la Catedral y de Mérida. La organización de la fiesta religiosa competía a dos protagonistas, la parroquia y los gremios. La parroquia, durante las fiestas, se centraba fundamentalmente en la celebración de misas y rosarios, que se llevaban a cabo de acuerdo con un programa establecido con anterioridad. De igual forma, conjuntamente con la directiva de asociaciones, establecía el calendario de entradas y salidas de cada gremio. La Iglesia celebraba un triduo en honor al Santo Cristo, previo al inicio de la fiesta. Se fue haciendo costumbre que en la fiesta de Mérida, la parroquia convocara con antelación, a través de la prensa, a los directivos de los gremios a fin de organizar el programa de actividades. Durante estas reuniones, había peticiones especiales, como la celebración de la misa por el obispo, o la mención durante la misa de los nombres de otros socios del gremio ya fallecidos. Así, los gremios vinieron a suplir algunas de las funciones de las desaparecidas cofradías. Otro punto importante de señalar es el reconocimiento que la Iglesia daba a la fiesta del Cristo al publicar el número de días de indulgencias plenarias ofrecidas por participar en las celebraciones religiosas. En muchos casos había una fuerte participación por parte de los gremios. En particular, yo destacaría dos gremios cuya participación fue extremadamente significativa. Primero, el gremio de comerciantes del mercado, también conocido como el gremio de verduleras, que es el último gremio de la fiesta, por un lado. Y otro que tuvo una importante participación durante el tiempo que hice el trabajo de campo, que fue el gremio de panaderos. En cuanto a los gremios, los propósitos explícitos para su constitución fueron buscar el amparo del Santísimo Cristo de las Ampollas, hacer una pública confesión de fe católica, apostólica y romana, establecer un fondo para venerar al Santísimo Cristo y establecer un fondo para el mutuo socorro y beneficencia de los socios. Antes no era negro, era un Cristo normal, al cual cada año le daban tributo las gentes, el tributo de amor que se le da. Es una cosa muy maravillosa el ver en que la gente, pues que no decae invitar a los demás gremios a que sigan esa tradición tan hermosa, de que se tenga la ilusión de que en un día así tan grande se junten los agremiados. Las actividades de los gremios beneficiaban de manera directa a la parroquia con el pago de las misas, rosarios, así como con la entrega de limosnas, a más de que no en pocas ocasiones financiaron mejoras y reparaciones de altares y otras necesidades materiales de la capilla. No obstante, la parroquia no fue la única beneficiada económicamente. El comercio esperaba con ansia la fiesta del Cristo de las ampollas, pues la sociedad se ponía de estreno. También hubo derramas en pólvora, música y comida que alegraban a la feligresía en tan importante evento. Otro punto que debe tomarse en cuenta es el velado ofrecimiento de la Iglesia a los integrantes de las asociaciones de que a través del ritual puede alcanzarse reputación, precedencia y de esta manera determinado estatus en la sociedad. La idea de construir una historia alrededor de la imagen tiene, podemos decirlo así, cierto sentido mítico y místico. Mítico porque se supone que es algo que ocurrió en un momento particular en el que no se sabe cuándo ocurrió de manera precisa. Se tienen algunos datos históricos en algunas ocasiones, pero estos datos históricos se revuelven y confunden en la memoria. Y místico también porque supone que hay una aparición de ciertos milagros que le imparten o que le dan y le proporcionan ciertas características particulares a determinado tipo de imágenes. La devoción al Cristo de las ampollas se manifiesta gracias a la creación y actividades de los gremios que se organizan en torno a su figura. En nuestro caso es el Cristo de las ampollas, que lo veneramos, lo adoramos y que cada año con año le vamos a dar las gracias. Todos agarramos su estandarte y todo, ya nos preparamos. Venimos, nos pasamos al presbiterio. Allá nos recibe el Padre, nos da pláticas pequeñas, nos bendice con agua bendita y todo. Y entonces vamos en procesión con las banderas, todo alrededor, dentro de la iglesia. Existen más de 20 gremios basados en los oficios de la comunidad yucateca hace más de 100 años. Entre los más vistosos destacan los de panaderos, pintores, los devotos del Santo Cristo de las ampollas, carpinteros, profesores o hacendados. El gremio significa mucho. ¿Por qué? Nosotros venimos de familia de panaderos. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos han sido de panaderos. Yo recuerdo que mi abuelo y mi abuelita, desde que estábamos muy chiquitos, cuando llegaba septiembre empezaban de que ya están listos los ternos, los lazos, las flores, zapatos, todo. Entonces nos inculcaron mucho el amor al Cristo, el amor al gremio, que ese día, el 12 de octubre, es el Día del Panadero y tienes que ir a catedral porque es el gremio panaderos. Las celebraciones al Santo Cristo de las ampollas tienen lugar en la Catedral de Mérida durante los meses de septiembre y octubre, mezclando actividades como la procesión de subida y bajada, así como misas y rosarios. A su vez, también se organizan baquerías, conciertos, bailables y juegos de pirotécnico. Todo esto de parte de los gremios. Entonces, se crean para su devoción ciertos gremios que eran por oficio, en su gran mayoría. Tenemos gremios de herreros, gremios de ramoneros, gremios que representaban los oficios necesarios, pero también había gremios de devotos, de letrados y de estudiantes, que el gremio era muy hermoso y así se crean varios gremios, y que son ellos los que van a dar continuidad al culto. Entonces, dentro de sus normas para pertenecer, que ellos tenían que poner cuáles eran los objetivos, entonces era, decía, defensa de la fe. ¿Por qué? Porque se sentían atacados. Y así, una serie de objetivos en la formación de estos gremios, y estos se encargaron de también promocionar el culto del Cristo de las Ampollas, venerarlo, y también dejaban muchos beneficios a la Iglesia. Las críticas a las fiestas religiosas se volvieron más vehementes, etiquetándolas de fanáticas. El arribo del general Salvador Alvarado a tierras yucatecas trajo consigo el propósito revolucionario de desfanatizar a la población, lo que se llevó a cabo de manera altamente represiva. Las agresiones anticlericales se limitaron, en un primer momento, a la expulsión de los curas extranjeros, a la demolición de algunos edificios, y al decreto sobre cultos del 13 de noviembre de 1915, que imponía severos límites al ejercicio de las prácticas religiosas. En septiembre de 1915, las tropas de Salvador Alvarado irrumpieron en el interior de la catedral y tomaron la imagen original del Cristo de las Ampollas, debido a su alto valor como símbolo de la religión yucateca. Lo sacaron del edificio y fue arrastrado, quemado y humillado, según testimonios de la época. Una devoción tan arraigada como la del Cristo de las Ampollas, es difícil de extirpar, sean cuales fueran los métodos utilizados. Por lo que las autoridades de la diócesis, en cooperación con algunos devotos, en un intento por recuperar lo perdido, hicieron construir en Querétaro otra imagen, lo más parecida posible. El 28 de septiembre de 1919, la bendijo solemnemente el obispo con la asistencia del venerable cabildo eclesiástico, el clero, los diversos gremios católicos y la mayor parte de la población fiel. Sin embargo, con el correr de los años, nuevos intereses y nuevas políticas se han impuesto, dejando de lado las imágenes locales para dar paso a las nacionales como principal foco de atención. El ejemplo más claro es el de la Virgen de Guadalupe, en torno a la que giran la mayor parte de las actividades religiosas populares emanadas desde el Palacio Episcopal. Lo que se trata de los gremios no solamente es competir que quién es el mejor, quién es el más bajo, quién es el más alto, sino que se trata de tener una fe con respecto al Cristo. De acuerdo a tu fe es lo que vas a entregarle al Señor. Yo trato de ser el mejor, para que las actividades que se hagan, sobre todo las festividades, no se decaigan, porque anteriormente se está decayendo. Es por eso que a mí me otorgaron el gremio hace tres años, porque Carpinteros ya estaba desapareciendo. Incluso sé que iba a desaparecer el gremio y se iba a otorgar a otra persona. O sea, ese día se iba a eliminar a Carpinteros. Entonces cuando a mí me surgió a que yo sea integrante de ese gremio, entonces yo le puse ese nombre de Juventud Católica. Pocos los muchachos estaban participando. Y pues ese gremio estaba en riesgo de que se lo cancelaran. Entonces yo le dije a mi abuelito que yo la apoyaría para que esto siguiera. Pero pues no hay quien quiera colaborar. ¡Suscríbete al canal! Con el ejemplo del Cristo de las Ampollas, se quiere destacar la importancia de la Iglesia en el control social y promoción de cultos populares para su propio beneficio. Ello permitió al clero secular, en un principio, erigirse sobre el regular, logrando que muchas lealtades de los devotos de la ciudad capital se desplazaran de la Virgen de Isamal hacia el Cristo. No obstante, cada imagen tuvo su lugar en la diócesis y ambas conforman las muestras más importantes de la devoción yucateca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!